Hola amigos y amigas, bienvenidos a Minecraft y al canal pues el mío Hoy un nuevo pues gameplay O un nuevo juego Este se llama Dioses de Tiro O algo así como me lo puse aquí el traductor Es uno de los juegos pues chinos Este juego, perdón, este juego está completamente en chino Una de las pues copias Estas tantas copias que han salido sobre el juego de Overwatch Verdad, yo lo descargue el día de ayer Y pues por eso no salí video el día de ayer Porque estuve viendo configuraciones Viendo pues como se juegan Para poder ya solo el día de hoy Pues ponerlo ya ahí en un minuto y subirlo El juego lo descargue en TapTap Verdad De un youtuber muy conocido Español que se llama Sacker Games Pues yo ahí es donde los Bueno, yo sigo Yo lo sigo a él Y pues Ya me notifica a Youtube cuando hice un video Y pues Para jugarlo, verdad Entonces No estoy copiándole nada a él Verdad Tampoco quiero pues hacer una copia de él Solo simplemente que pues Yo no soy Para empezar no tengo ni la mínima Pues pista de lo que él ya tiene Verdad Entonces Lo que quiero es Pues Dar el nombre del juego Y de donde lo va a hacer Para que pues darle reconocimiento A este youtuber Que él si es un verdadero youtuber Yo nada más pues es que juego Y pues Subo los videos Verdad Entonces Como les digo Se llama Dioses de tiro Y Pues Pues lo que me puso El traductor de Google Es de la Desarrolladora Desarrolladora Perdón Shenzhen Great Dreams Así que pues Como les vuelvo a repetir Es una copia de Overwatch Verdad Muy a lo overwatch Entonces Vamos a inicio Espero que te haya Este abierto El servidor Porque Bueno Este puntito verde Quiere decir que está El servidor activo Bueno Si también Se me olvidó Comentarles Esta es una beta La verdad es una beta Nuevamente Que fue actualizada Como les decía Que yo ya lo había visto En el canal De Sacker Games Y pues A mi me gustó mucho El juego Este Y pues Como ya lo pude Pues jugar Verdad Con obviamente Un registro Pues Quise traerlo Quise subirlo Aquí a mi cámara Muy bien Como les digo Como les digo Si quieren Pues si les interesa O si les interesa Pueden Pueden No se ve Bueno Como les decía Pueden Verlo También Aquí En En mi canal ¿Verdad? Tratare de subirlo Media vez la beta Este funcionando ¿Verdad? Porque como son betas Pues No se No se Que día La vean Acerrar O deje de funcionar Y así Entonces Bueno Yo lo estoy traduciendo Un poco Más o menos ¿Verdad? A lo que se refiere A los ajustes Esto que está acá En el centro Acá Si no recuerdo mal La traducción Que puse yo Decía Pues la calidad De gráficos Entonces Aquí Donde yo voy a Menerlo ahora Es bajo Aquí está en medio Y aquí está alto La otra opción Esta es para Como Me lo trajo Como que Las partículas Textura Me imagino Que va a ser Entonces igual Bajo Medio Y alto Todo esto Acá abajo Lo tengo todo Incendido No recuerdo De momento Ahora Cuáles eran Las traducciones Pero No es muy importante Esto es El disparo Automático Yo lo tengo Pues apagado Esto también Es muy importante Esto es como El punto de mira De disparo Porque si ustedes Lo tienen apagado Y lo tienen De este lado Bueno en este caso Como lo tengo yo Ahora No se No se va a menear Entonces es un poco Incomodo Si lo ponen acá Entonces Como que le da La opción De girar Y disparar Al mismo tiempo Entonces es Mejor Como lo tengo En este caso Y pues nada Esto es la sensibilidad De La sensibilidad Estos son Todos los De sonidos Que aquí lo tenía Apagando Esto es como Para la forma De poder registrarse Ya sea Abiertamente O con O con Visual Voy a tener Feliz y se Se puede No Se pueden Empezar A jugar Entonces Como les decía Se llama Dioses De tiro Ustedes Si lo pueden Si lo quieren Jugar Pues pueden Descargar Tap Tap Pues Registrarse Con Facebook En Juegos Como estos Que son Betas Pues Darle un Follow O hacer Un Per Registro Perdón Y ya Cuando llegue Ya el juego En la Beta Pues ahí Les va Estar Pues notificando A su celular Directamente Así que Nada Yo Voy a empezar A jugar Como les digo Yo no soy Un youtuber Un youtuber Completo Es más Yo quisiera Algún día Pues Poder Ser Llegar Bueno Poder Ser La mitad De lo que Es un Verdad Un youtuber Como en este Caso Es Sacker Games También Yo sigo A Droid Games Ahí Eso no estoy Haciendo Y gracias A Pues Sacker Es que Yo Pues Me he Metido En este Mundo Ahora De los Juegos Chino ¿Verdad? Y pues Que la verdad No es nada Complicado Porque por ejemplo Les puedo dar Un tip De la forma En que yo Pues Logre Pues Producir El fuego Por ejemplo Estamos aquí En las opciones ¿Verdad? Entonces Yo Capture Con papel Y lápiz Pues ya Dibuje Yo Los patrones O las letras Que están aquí Que aparecen En este momento En la pantalla De la captura Que ustedes Saban Y en el Google Translate Ya Está la opción De poder dibujar ¿Verdad? Entonces dibujan Eso sí Tienen que Dibujarlo Exacto Porque Con una simple Bueno En este caso No sé Nada No sé Nada De idioma Chino Pero Por ejemplo Con un palito Más largo Que De otro Pues ya Quiere Hacer Otra Palabra Así que Tienen que Copiar Los exactos Para que Fueran Traducir Muy bien Entonces Yo ya No me Enrollo Más Y voy A jugar Bueno Acá está Esta es Como que Esta zona Que Estoy jugando Que por el nivel Que yo tengo No me ha dejado Acceder A las otras Zonas Es de Capturar La zona Ahí está Empezando A buscar Partida Y pues Ahí me Vibro Porque dice Que ya Encontro Prácticamente Solo Hemos dos De un lado Y voy a Escoge Aquí a mi Amigo Oh Ya Lo Escogí Bueno Voy a Escoger A la Chica Que Tiene La Bien Yo Escogí A ella Yo Quiero A ella Yo Quiero A ella Bueno Si no Si no Si no Desea Yo jugar Con ella Pues le doy Acá En el centro Abajo Bueno Ahorita Ya no Porque ya Estaba Todo Completo El equipo Voy a Empezar La partida Son Cinco Contra Cinco Y hay Bastantes Héroes Como les digo Es una Beta El juego Verdad Esperemos Bueno Espero Yo Que no La cierren Porque La verdad Me gustó Mucho El juego Yo Creo Que Hay Unos Bueno No No sé Si hay Otros mejores Que estaba Viendo Ahí En el Foro Donde Siempre La gente Comenta Que es Una copia Del rey De los Disparos O algo Así Que era Otro juego Tipo Al Overwatch Pero Pero Pues Nada Así Es Esto Y Todos Tienen Derecho A Crear Sus Propios Juegos ¿Verdad? Al Final Pues Todos Son Unas Copias Del Verdadero Overwatch Esperemos Esperemos Que no Me vaya Muy Lagueado Esto Uy Me mataron Yo creo Que me vieron Por detrás Entonces Bueno Voy a jugar Aproximadamente Unos 15 minutos Como fue Con el Otro D Uy ¿Qué fue eso? Uy Vaya Lagazo Este La banda Pues Definitivamente Me va a ir Pues Lagueado ¿No? Quiero Bueno No sé Que estoy Haciendo Ahí ¿Es Eso Lo que Tengo Que Menear ¿Vamos? Entonces Ahí Estamos ¿Vamos? Bueno El juego Me va Bien Porque Acá Arriba Te dice La velocidad Que está Marcando Lo Lo veo Yo Lagueado Porque Como Definitivamente Estoy Grabando Entonces Ahí Me Ahí Viene Ya Se Tengo Muy Tengo Muy Alta Las Ni Sensibilidades ¿Vamos? 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 Soy malo la verdad Bueno, ya creo que ahí se me cae bien Y vamos a Perdimos Eso quiere decir que perdimos Entonces amigos, como les digo El juego se llama Dioses Dioses de Dioses de disparos Dioses de disparos o Dioses de tiros Que fue como me lo trajo Pues la página de Google Y pues prácticamente Esto es el juego Tiene varios Personajes Yo tengo este ya Este también A él Ahí ya no la tengo Está muy bella Estas otras opciones Todavía están Desde ahí bloqueadas Todavía no Tengo que Por el número 30 Que está ahí Creo que me imagino Que Ese es el número O el nivel Que están que tenemos Así que Espero que Que lo vayan a ver Que es lo que les dije Y pues recuerden Que siempre dejar un like ¿Verdad? Así que les pide De ustedes 17 Y hasta luego amigos Bye guys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!